Mañana a las 9.30 empieza el juicio, bueno, este juicio que estábamos esperando desde hace tiempo y por el que hemos trabajado tanto, que se trata de un abuso sexual gravemente ultrajante. Yo creo que la lucha de esta mujer, por ahí, para mí es un ejemplo, porque si bien durante cinco años sufrió un calvario, no se resignó y no bajó los brazos y al último se decidió hacer la denuncia y, bueno, hoy estamos hablando que estamos a las puertas de un juicio oral y público y con el acusado se ha entrado en el banquillo. Mañana se prevé que declare la víctima de estos episodios, ¿podría haber algunos testigos? Sí, sí, va a haber seguramente testigos, mañana se va a hacer la apertura de la audiencia. De todas formas, tengo que hablar con el doctor Medina, que va a ser el fiscal de la causa, el fiscal del juicio, perdón, y, bueno, en principio creo que la última en declarar va a ser mi cliente. ¿Entiende por cómo se ha desarrollado la investigación que hay elementos hartos suficientes como para determinar la responsabilidad penal del acusado? Sí, este tipo de delitos que hemos denunciado son delitos que generalmente se llevan a cabo en un ámbito de intimidad. ¿Esto qué hace? Complica la tarea investigativa, porque es decir, nos faltan testigos, generalmente estoy hablando, faltan testigos, faltan por ahí, bueno, pruebas contundentes. En este caso no, en este caso yo creo que sobran los testimonios, sobran las pruebas contundentes, las cuestiones periciales en lo psicológico, en lo psiquiátrico, creo que nos apoyan. Así que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba ha dicho que en este tipo de casos, donde el delito se lleva a cabo en un ámbito de intimidad, la declaración de la víctima cobra una importancia preponderante. Así que, en mi opinión, no creo que tengamos inconveniente para aprobar lo denunciado.